buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estoy dando a los vídeos gente continuamos aguantando de la remada por todo lo harto cuando me pase crash bandicole al cien por cien la pregunta lleva tiempo sabiendo vídeos tuyos por tiktok y no sé exactamente qué trata de hacer no estamos tratando de hacer un world record de rachas con titan lost llevamos ahora 19 de rachas y nosotros hemos llegado a 67 rachas seguidas sin morir vale y el world record de 80 y los tres archivos lo tengo lo tengo ya amigo los tres archivos los tengo ya tengo más de 6000 horas más tengo más de 6.000 horas jugadas donde el spagna tu eres wadi ojo primera primer mensaje chavales ya me quieren liquear ya me quieren liquear chavales lo quiero lo quiero chavales es el primer mensaje el doceo cuidado cuidado 3 monedas de 5 tío 3 monedas para los huevos Para los huevos. Ronnie, ¿qué tal? Hola, Kevin. Se ha rechado subiendo. A ver. La primera lo hemos cargado fuerte. Necesito una bomba, tío. Acompañan tus avantes y todos. Es mi primera vez que asisto por el Twitch. Bienvenido. Bienvenido, gracias, hombre, por el apoyo. Y somos de Andalucía. ¿Bomba? Ay, llave. Ay, llave. Porque esto puede salir tres monedas de aquí, ¿sabes? Pero nada, no se puede llevarse los huevardos. Vámonos. No siento los dedos ya, ¿eh? Gracias, chavales, por el apoyo, tío. Viviéndote mientras juego armó este ante el War. Dios, este ante el War, tío. ¿Le tienes ganas al Wild o no? Dios. Los garbanzuquillos. La avisuela. Pues, compañero, estate atento para cuando salga. Lo voy a jugar aquí en streaming y tal. Si yo veo que hay apoyo, lo vamos a seguir jugando. Y si no, de todas formas, yo lo estaré jugando fuera de cámara. Y lo que voy a hacer es una brigada. ¿Vale? La brigada de la comunidad. La brigada del... No sé qué nombre le pondré. Pero todo lo que vayáis a jugar al Monster Hunter, si os quería apuntar a la brigada que vamos a hacer, os apuntáis, tío. Y cuando coincidamos, pues podemos hacer una batalla juntas. Que vilo la figura de Paula. Que sinvergüenza. No. Que apenas le gusta el Monster Hunter a ella. Vamos. No le gusta. No le gusta a ella. La brigada de los guateados. Vamos. ¿Ale? Estoy jugando el juego en donde mi sobrino se gastó estos 50.000 pesos. El juego en donde mi sobrino... El juego. Este juego. Lynn, gracias por el follow. Vale, ¿daño? Ah, pues muy bien. Pues ten cuidado. Disle a tu sobrino que no... Es que la gente pone eso. Es que la... Es que... Dios. ¿Tú crees que a mí... O a lo mejor partes de aquí... Le interesa... Lo que se ha gastado tu sobrino? Pues yo creo que aquí no... ¿Sabes? Te seguí en TikTok y ahora te veo desde... Grande. Bienvenido, tío. Voy a comprar esto. Vale, tengo una llave. Y compro esto. ¿Vale? Porque así ya borro a gente. ¿A ti te interesa lo que yo estoy haciendo? ¿O no? ¿Te interesa el contenido o no? La que se va a liar con el monstruo de jante. ¿O no, eh? A mí también me gustaría borrar a gente. A mí también, hija. A mí también me gustaría borrar a gente. Si tuviera la goma. No, a ti no es, Link. A ti no es, tío. ¿Dónde lo vas a jugar? En Play 5. Tania. Lo tengo ya reservado, vamos. Me ha faltado... Me ha faltado tiempo. Lo tengo ya reservado. En febrero del año... Del año que viene. En febrero del año que viene. No vais a hacer que se acabe las copias, Aro. ¿Sale algún trailer nuevo? Sí. Yo aún lo tengo que reservar. Yo lo tengo ya... Lo tengo ya listo, ya. Qué bueno. Me encanta cómo lo estoy llevando, eh. El pulmón de monstruo lo estoy haciendo bien. Esa gente ya no me va a dar problemas. Joder. Pues vaya... Pues vaya dos ítems, eh. Vaya dos ítems. Ahí vamos. Aguantando, tío. Aguantando el tirón, amigo. ¡Vamos! Tony, muchísimas gracias. Por ese Prime, tío. Muchísimas gracias por el apoyo, hombre. A ver... A ver... Sí, vamos a pillarlo. Piso hards, ¿vale? ¡Ojo! Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a revisar antes lo que es el piso, tío. ¿Vale? Porque necesito ya el perfectio, chavales. Necesito ya el perfectio. Para obtener ya los dientes al 100%. Muchas gracias, chavales, por el apoyo, tío. Y nuevamente están conectadas a salas especiales. No tienen obstáculos. Ah, vale. Está diciendo cómo hay una cámara secreta, ¿no? Grande, chavales. Lo estáis explicando. Pero nada que no estéis muy atentos. Porque desde la RAM esta que... Me ha costado trabajo hacerla, tío. Ahora estoy en modo... Ah, sí. Tenía que utilizar la carta. Me cago en... Se me ha ido a la dirección donde no tenía que ir, tío. Se me ha ido a la dirección donde no tenía que ir, ¿sabes? Se me ha ido a la dirección donde no tenía que ir. Otro vez. Otro vez. Otro vez está muy... Está muy guatío. Joder, ve. Y este hit no me ha tenido que dar, tío. Este hit no... Este hit no me ha tenido que dar, tío. Así que me voy, ¿sabes? Me voy. Este hit no me ha tenido que dar tampoco. ¿Por qué no tienes Holy Mantle? Claro que lo usé, pero me lo acaban... Me lo acaban de quitar, tío. Uy, esto sí es importante, ¿eh? Esto sí es importante, tío. ¿Podría estar aquí la secreta? Correcto. Espérate. Rango no lo quiero. Mira, aquí podría estar la ultra secreta. Aquí. Cracked key. Ah, pues no. Al carajo. Debería estar... Claro, no. Y Joker, ¿qué tal? Vale, no voy a coger ningún pick-up que salga, ¿vale? Porque la sala roja es un D20 en todo el piso. Es un D20 en todo el piso. ¡Planetario! Planetario se vale. No. Esto... Vale. Por lo menos son más tiers, ¿eh? Recargamos más rápido, chavales. No, la... No se carga la goma. La goma se recarga en el siguiente piso. Vale, chavales. Voy a coger esta moneda de 5. Y voy a utilizar la... La sala ya, ¿eh? Voy a utilizar la sala ya. No me fío. Vale, y lo que voy a hacer es darle bombas a este y que salgan demasiadas monedas, tío. ¿Sabes? Ahí está, mira. Mira, mira cuántas monedas salen, tío. Es increíble, vamos. Qué sinvergüenza, tío. Vale, gente, espérate. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Son claves. Ocho, ¿eh? Eh, hay una carta, la secreta. ¿Otra carta ha salido ahí? Nada, a ver. Nada. Un judgment. Vale. Pero vamos sin holy, amigo. Esto sí que me interesa, chavales. Esto sí que me interesa 100%, tío. Porque con esto, con mercurio, puedo entrar y salir, ¿vale? Así sé qué ítem, sé lo que, sé lo que va a salir en la sala, ¿no? Mercurio, a mí me encanta. Es de mi ítem favorito, tío. De planetario, ¿no? Anda. Anda. Mira lo que ha salido. Anda, espérate. Y había batería, ¿no? Chavales. Había batería, ¿no? Sí, ¿no? Que nos gusta sufrir, ¿eh? Ah, la llave cargada. Ah, no, ya no. Se ha cambiado. Se ha cambiado todo, ¿no? Se ha cambiado la llave cargada. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Ace of Clubs Tampoco, niño Lo estoy buscando, eh Tampoco, niño Tampoco, niño ¿Qué tal? Bienvenido, tío Perdona que no hable, eh Pero es que estoy muy... Estamos muy frágiles, chavales A la mínima, arcarajo, nos vamos, eh Hostia Hostia Puta madre Estaba encerrado, tío Estaba encerrado